Bueno, pues vamos a cerrar ya el seminario sobre vulnerabilidades y qué bien con Javier, que la verdad fue como empezamos también hace mucho tiempo y hemos ido manteniendo el contacto y trabajando juntos todo este grupo en varias cosas y bueno, pienso que era la conferencia ideal y de Javier la persona ideal también para acabar esto. Entonces voy a leer su currículum así un poquito. Javier Moscoso es profesor de investigación de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A lo largo de su carrera Moscoso ha trabajado en la historia cultural del cuerpo y las pasiones humanas. En 2011 publicó su Historia Cultural del Dolor, un libro cuya versión francesa ganó el premio Libre de Nos de los libreros franceses. En 2012 se lanzó una versión inglesa y este año aparecerá una traducción al árabe por la editorial La Casa de Nínive. Su último libro es La Historia del Columpio, publicado este año por Taurus y traducido también al inglés. El libro explora las razones que explican el uso transcultural de este conocido artefacto asociado históricamente al mundo de la mujer, al sexo y a la muerte. Durante los últimos años Moscoso ha impartido conferencias en todo el mundo, desde Tokio a Sydney o desde Finlandia a Argelia. Ha sido además profesor invitado por las universidades de Chicago, por el Instituto Masplan de Historia y la Ciencia o más recientemente por la Universidad de la Sormona en París. Muchas gracias Cristina, muchas gracias al CENDEAC, muchas gracias a Juan Manuel, al resto de las personas de la organización. Muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes por acudir un viernes por la tarde ya a las cinco y cuarto después de todas las sesiones que hemos tenido para esta última intervención, un poco alejada quizá de lo que son las discusiones teóricas que nos han ido acompañando estos últimos dos días, pero en todo caso yo creo que centrada en un aspecto particular y peculiar como es las razones o las condiciones sobre las cuales podríamos pensar que el cuerpo es de alguna forma vulnerable. He querido comenzar además esta intervención rindiendo un pequeño homenaje a una de nuestras colaboradoras, al artista Victoria Dill, la imagen que tienen ustedes ahí, luego pondré alguna más de ella. Ayer Cristina hablaba de Marina Núñez y veíamos algunas imágenes de esta artista. Lo cierto es que cuando me pidió Cristina que cerrara estas sesiones andaba yo despistado y le digo mira pues llámalo a esto el cuerpo vulnerable y el cuerpo vulnerable es el título que Victoria Dill dio a una de sus primeras exposiciones hace ya mucho, mucho tiempo. Es una cosa interesante que tienen los artistas, que tienen esta presciencia de anticiparse algunos de los acontecimientos, algunas de las modas. Los que no somos artistas llegamos a ese conocimiento al cabo de los años. Entonces el cuerpo vulnerable es el título de una obra de Victoria Dill y también es el título de esta presentación en la que de alguna manera me quisiera concentrar, les voy a contar a ustedes verdades sin apariencia de serlo por utilizar la expresión de Nietzsche en humano demasiado humano que luego es una expresión que retoma Foucault estas cosas que llevo haciendo toda la vida que es intentar centrarme en aspectos de lo que todo el mundo sabe algo y quizá arrojar un poquito más de luz. El inicio de esta presentación o los inicios de esta investigación más bien fueron dobles. Primero y quizá más importante, hace ya algunos años recibí una invitación para discutir con un grupo de expertos en la pintura del pintor valenciano Giuseppe Rivera, el Españoleto a propósito de su concepción del dolor y de la piel. Sin ser yo un historiador del arte ni mucho menos soy más bien solo un historiador del cuerpo aficionado. Bueno, me presenté en esta idea y les hice o intenté convencerles a estos doctos colegas de que había una fijación en la obra de Rivera a propósito de una parte peculiar del cuerpo humano, de la que luego hablaré y que como también escribí en el artículo tiene que ver con la axila. Es verdad que la historia del cuerpo humano, ese basamento, ese sustrato sobre el que construimos identidades, pero también sobre el que construimos saberes, prácticas, discursos por utilizar expresiones de naturaleza o de inspiración foucaultiana, normalmente parece que no está sometido a modificaciones históricas. Lo damos por supuesto y también damos por supuesto salvo ocasiones particulares que en realidad el cuerpo aparece siempre como un todo, como un conjunto. Nada más lejos de la realidad y por otra parte nada más falso. Ambas cosas son falsas. Ni el cuerpo es siempre el mismo, ni tiene la misma valoración y tampoco además aparece siempre ligado a un conjunto, sino que hay posibilidades y posibilidades interesantes de distinguir unas partes de otras. En segundo lugar, la historia de la axila como la parte más vulnerable, una de las partes más vulnerables del cuerpo humano, representada en la pintura de Rivera, que es la charla en la que se inspira esta presentación, tiene también o continúa una investigación que llevo haciendo durante mucho tiempo sobre la forma en la que se ha representado el cuerpo humano tanto en pintura como en otras formas, digamos, de conocimiento anatómico. Quiero en este sentido distinguir dos grandes escuelas o dos grandes tradiciones. A una la voy a llamar la historia de la representación de la enfermedad o del cadáver cooperante y a otra la voy a llamar la historia o la representación del cadáver o del enfermo, podríamos decir, reluctante, el que no se somete de buen grado a la indagación anatómica. A propósito de la vulnerabilidad, me gustaría comenzar con esta imagen de Elfinger, uno de los grandes clásicos de la historia de los tratados de dermatografía y de dermatología y dentro de lo que sería la historia de la representación de la sífilis terciaria, una enfermedad ya prácticamente desconocida o erradicada en Europa mediante la intervención de antibióticos. Lo interesante de esta representación, como ustedes pueden ver, es que se produce un fenómeno un tanto extraño. Por una parte tenemos a una enferma de sífilis a la manera de una bella durmiente con rasgos absolutamente apacibles que sin embargo contrastan de manera vívida con los signos, estos signos clínicos que la enfermedad ha reflejado sobre su piel. Lejos de no haber una valoración o lejos de una mirada estrictamente objetiva sobre lo que sería la inscripción de la enfermedad en el cuerpo, más bien lo que tenemos es una valoración positiva. Cualquiera que fueran las condiciones de vida de esta aventurera, como la llaman los tratados de la época, cualquiera que fueran o cualesquiera que fueran las condiciones de vida de esta aventurera, ella no solamente se somete de manera voluntaria a la indagación anatómica y a la representación visual de su enfermedad, sino que quien la representa tampoco se esfuerza en ocultar su admiración por su contribución, la contribución de ella al fomento del conocimiento. Las cosas no siempre han sido así y quizá, que es una imagen que me encanta mostrar, quizá no hay nada mejor o lugar mejor para comprender un poco toda esta escena de lo que sería el cadáver o el enfermo reluctante, aquel sobre el que hay que ejercer algún tipo de violencia y que no se somete de buen grado al examen anatómico, que precisamente este texto de 1543 de Andrea Vesalio, que de alguna forma ha pasado a la historia como el inicio de lo que sería la representación anatómica de, digamos, el nacimiento de la anatomía moderna. Ahí se representa a Vesalio como no solamente profesor de anatomía, sino también como un cirujano diseccionando el cadáver de una mujer, justamente la que está en la tabla de disección, intentando comprender lo que son los secretos de la vida. Frente a esta imagen Vesaliana del cadáver o el paciente como un sujeto meramente pasivo, completamente vulnerable, completamente frágil, violentado, proclive a ser considerado casi como un sujeto que tiene que ser eliminado o deshecho para que afloren los verdaderos conocimientos, o en este caso los secretos de la naturaleza humana, tenemos esta otra posibilidad, que sería la contraparte. Este es un grabado de una de las ilustraciones de las estampas que aparecen en un libro de anatomía de Berengario di Carpi, de 1535, poquito antes de la aparición del libro de Vesalio, en donde la escena es completamente distinta, porque en esta ocasión es la propia mujer la que no solamente se ha desprendido de su piel y de su identidad, podríamos decir, sino que además también se ha sacado el útero, que es aquello en lo que estaba interesado precisamente Vesalio en el frontispicio del de fábrica, que les acabo de mostrar, y lo coloca encima de la mesa para inspección general. Estas dos figuras, la figura del cadáver que se resiste, del cadáver violentado, del cadáver sometido a la integración anatómica, y la del cadáver o del paciente que por el contrario acepta de buen grado ese tipo de servir como mártir de la verdad, por utilizar la expresión de los fisiólogos y los médicos del siglo XIX, podría trazarse desde el siglo XVI en adelante y de alguna manera, yo creo que por más diferencias que hiciéramos, siempre encontraremos en la representación anatómica una mezcla de esos dos modelos. Voy a ponerles algunas imágenes que me parecen interesantes a este respecto, de estas verdades sin apariencia de serlo, de estos gestos que en realidad no se sabe muy bien a dónde conducen o por qué, en primera instancia, los modelistas, los anatomistas o aquellos que sirvieron para representar el cuerpo humano, se valieron de estos recursos retóricos para hacernos ver, como por ejemplo en el caso de André-Pierre Pinson, que la mujer anatomizada, en este caso de un modelo anatómico en cera, se presenta como un no limetangre, como aléjate de mí, no quiero saber nada, de nuevo mostrando, por supuesto, sin descuidar lo que sería el aspecto educativo de su figura. En algunas ocasiones esta visión del carácter, digamos, violento de la anatomía se deja ver en pequeños detalles, como estas lágrimas del mismo ceramista, perdón, del mismo artesano de la cera, a partir de esa lágrima que cae de los ojos. En muchas ocasiones, y esto es algo en lo que no voy a poder entrar demasiado, pero en muchas ocasiones esta idea de la reluctancia, la reluctancia de la violencia expresada frente a la indagación se produce tanto en el contexto de la exploración anatómica como en el contexto de las bellas artes, y no son pocas las figuras que podemos encontrar en donde la imitación es recíproca. Antes les ponía, por ejemplo, el caso de la anatomía de Berengario de Carpi, que es exactamente la imagen arquetípica de la mujer pudorosa, vergonzosa, que también aparece en otras tantas imágenes del Renacimiento Europeo, como por ejemplo en la figura de Sandro Botticelli de la Venus, que está en la Kimmel de Gallagher en Berlín, pero que es una imagen que se puede encontrar en otros muchos elementos, en otras muchas figuras a lo largo de la historia de la anatomía o de la cultura material en cualquiera de sus formas. Es la típica representación de la mujer que se cubre, de la mujer que se resiste a la exploración, que se resiste a la indagación, que se resiste a la mirada médica. En ocasiones la ausencia, como en el caso de las Venus anatómicas que realizó, entre otros muchos, Clemente Susini en Florencia a finales del siglo XVIII, esta ausencia de cooperación se deja ver en el carácter casi mortecino, dormido, sometido, se podría decir. Son figuras anatómicas que se desmontan, como esta maravillosa imagen de cera, se desmontan para que los estudiantes de anatomía o cualesquiera otras personas puedan abrir esa parte del cuerpo e estudiar los detalles del interior anatómico. Una imagen que fue precisamente utilizada por la artista Victoria Dill, a la que antes he hecho referencia para algunas de sus obras más recientes. No solamente esta imagen o esta representación del cadáver o del enfermo que se resiste, resistente, reluctante, no solamente se da en el ámbito de las mujeres y no solamente se da en el contexto de la indagación del sistema reproductor o de lo como se decía entonces, de los orígenes de la vida. Hay otras muchas posibilidades donde de nuevo aparecen estos pequeños gestos, estas pequeñas imágenes que uno no sabe muy bien cómo interpretar, si son los restos de la disección anatómica, como las sogas y las cuerdas que quedaron arropadas en los brazos o en las manos de los cadáveres que se presentan ante nosotros, que pueden ser además de hombres o de mujeres o de hombres indistintamente. Y que en ocasiones uno se tiene que preguntar, o mejor dicho, tendríamos que preguntarnos siempre por qué y de qué manera o en qué circunstancia se han realizado o qué aportan este tipo de ataduras, estos detalles, qué aportan a la indagación anatómica, qué aportan al conocimiento del cuerpo humano. Bueno, frente a estas imágenes que les acabo de enseñar y que hay una enorme tradición de esta violencia, al mismo tiempo física y simbólica, de liberar a aquel que sirve de principal testigo del conocimiento anatómico o del conocimiento de la enfermedad, eliminarlo para que aparezca, ponerlo entre paréntesis, como dice de nuevo Michel Foucault, para que aparezca la enfermedad o para que aparezca lo que consideramos que es el cuerpo ideal, el modelo del cuerpo ideal, tenemos esta, de nuevo, esta otra posibilidad, que es la del cadáver o la del enfermo cooperante. Antes he señalado el útero de Berengario Di Carpi, pero podemos señalar también estas otras imágenes de su anatomía, la de la izquierda suya, de este personaje que se abre diciendo, bueno, yo no tengo ningún problema, la violencia en mi caso es una violencia consentida, mi vulnerabilidad, por así decir, por utilizar la palabra sobre la que estamos reflexionando estos días, es absolutamente consentida, es propia, no es algo en lo que yo me vaya a resistir. O en el caso de la derecha, todavía con mayor motivo, Juan Valverde de Amusco, un anatomista valenciano, representa también en esta maravillosa imagen al cadáver y al cirujano unidos en un solo cuerpo. De nuevo, esta idea del cadáver o del enfermo, digamos, cooperante, empieza, es verdad, y en esta, por ejemplo, que tienen ustedes delante, de Carolus Stephanus, bueno, pues empieza, hay también infinidad de modelos, solamente les voy a enseñar algunos, ¿no? Pero sí quiero que empiecen ustedes a observar que en muchas de estas imágenes ya aparece un detalle también en apariencia insignificante, pero que sin embargo para mí tiene una clara significación, que es la axila. La historia del cuerpo humano, y esto es algo que quizá lo saben lo saben ya ustedes bien, es la historia de las relaciones sociales que se establecen alrededor de esa materialidad, no hay nada así como el cuerpo humano, más que como entidad metafísica, lo que hay son relaciones sociales que sirven para construir, distribuir y representar. Es verdad, y sobre eso podemos representar naturalmente modelos ideales, enfermedades icónicas, o gestos, símbolos, pasiones. Uno de estos gestos en apariencia insignificante es la enseñanza o la muestra de la axila que a mi juicio está ligada a esta idea del cadáver o del enfermo cooperante por varios motivos que voy a señalar. No siempre es así, y les traigo algunas imágenes propias, por ejemplo esta maravillosa de Durero, que es una imagen que enseña a su médico del enfermo cooperante que dice me duele aquí, y entonces él mismo se señala para que el médico no tenga la menor duda de a dónde tiene que dirigir su atención. En algunas ocasiones, como en estas pequeñas venus anatómicas, el cadáver también coopera, y por cierto coopera cuando muestra la axila, porque si ustedes se fijan en la imagen superior izquierda, es precisamente solo en el momento en que podemos, en que subimos el brazo de la muñeca de marfil, solo en ese momento podemos desmontarla y ver lo que hay en su interior. Es decir, hay un gesto en principio no forzado en donde la relación de la axila y la exploración anatómica se produce sin solución de continuidad. En otras ocasiones, de nuevo, aparecen estos detalles no forzados de exploración anatómica realizada y representada mediante la cooperación de las personas involucradas, como en este caso de enfermas de sífilis mostrando, supuestamente, ante la mirada de los médicos o los clínicos sus distintas pústulas de sífilis o, en este caso, los modelos anatómicos donde la persona que ha realizado el modelo pues tampoco ha perdido oportunidad de señalar con un dedo el lugar en el que debe ser dirigida la mirada. Sería interesante saber qué sería de todas estas figuras si no aparecieran estos gestos, si no aparecieran estas imágenes, si no aparecieran estos pequeños detalles en principio insignificantes. De toda la tradición del cadáver o del enfermo cooperante, de la representación anatómica del cooperante, me quiero centrar justamente en esta donde, y de nuevo voy a ponerles indistintamente imágenes de hombres o de mujeres, y estas dos me parecen fantásticas, una es de la anatomía de Caserio, del de Humanes Corporifábrica, de 1627, y otro es el llamado Fauno Barberini, donde tenemos de nuevo estas imágenes para algunos iconos de la erotografía homosexual y para otros simplemente pues imágenes de difícil manejo en donde yo solamente quiero incidir en esta relación que hay entre al menos algunos elementos que son la supuesta vulnerabilidad física, la relación del cuerpo o de la axila con la enfermedad y la visión social que cabe extraer de eso desde el punto de vista de la sexualidad. El caso de Rivera es especialmente interesante porque Rivera tiene, bueno, como digo, una fijación por algunos modelos religiosos y por algunos modelos anatómicos en donde la axila juega o desempeña un papel a mi juicio fundamental. Esta que tienen aquí es una de las imágenes más interesantes de lo que sería el martirio de San Sebastián en donde Santa Irene extrae precisamente una flecha de la axila del mártir. Hay muchas versiones de esta composición y en todas ellas, o en casi todas ellas, la flecha cae precisamente en la axila, cosa que no es, en principio, digamos, no es algo que parezca meramente casual. Voy a enseñarles algunas de estas imágenes, algunas de las composiciones que seguro que ustedes conocen, tanto esta de Valencia, que tiene todavía este barniz y una restauración del XIX que le hace amarillear, como esta que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, mucho mejor desde el punto de vista de lo que son las encarnaciones, de nuevo con la flecha de San Sebastián clavada en la axila. Es verdad que en ocasiones, y atendida por Santa Irene, atendido por Santa Irene este santo. Es verdad que en ocasiones la flecha está un poquito más abajo de la axila, pero siempre hay, de todas las formas, en el caso de Rivera y para la representación de este santo, también de San Bartolomé, como ahora veremos una relación entre lo que es el martirio y la exposición de la axila. Voy a enseñarles algunas imágenes. Este sigue siendo San Sebastián. Esta es una pintura de Rivera que se conservaba en Múnich, pero que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. En ocasiones tenemos dibujos preparatorios, y esto es algo que llamó mucho la atención en la presentación que hice en la Galería Dalwitz a los expertos en Rivera. La obsesión que parecía tener Rivera se llama estudio de armas. En realidad, más que llamarse estudio de armas, debería llamarse estudio de axilas. Perdón, de armas, no, de brazos. Debería llamarse estudio de axilas, porque son, de nuevo, la posición de los brazos indicadores o indicativas de que hay algo que tiene que dejarse traslucir. De hecho, muchos de los dibujos y de la pintura de Rivera, de los dibujos preparatorios y de la pintura de Rivera comparten esta obsesión con cuerpos atados, maniatados a árboles de distintas o a circunstancias o a bases de distinta material y de distinta forma, pero en donde siempre aparece claro esta figuración de que la axila tiene o desempeña un papel fundamental. En ocasiones no sabemos, como por ejemplo en nuestros estudios, pues no sabemos si se va a tratar del martirio de San Sebastián o son imágenes de San Sebastián o si por el contrario se va a tratar del martirio de San Bartolomé al que me referiré en unos minutos. Pero siempre tenemos la misma composición, la misma escenificación, la vulnerabilidad representada a través de la exposición detenida y evitable, por otro lado, como también vamos a ver enseguida de las axilas. Algunos dibujos más de Rivera, este por ejemplo que está en San Francisco, este que me parece absolutamente fantástico que está en Ontario, en la Galería de Ontario, en California. No es tampoco Rivera el único que tiene esta obsesión con la representación especialmente de San Sebastián y las flechas en las axilas. Este es Guido Reni, hay algunos otros, este es de Gregory, precisamente a partir de un cuadro del propio Reni, aunque en este caso las flechas no caen en las axilas, pero sigue habiendo esta idea de la axila que aparece también. Este es el último cuadro que les voy a poner de Rivera sobre este aspecto. No soy la primera persona, uno nunca llega solo a estas cosas, no soy la primera persona interesada, obviamente no, en el estudio del cuerpo en sus partes, ni tampoco la primera persona que reflexiona o que quiere reflexionar en particular sobre la axila. Ha habido otros académicos que han intentado o que han explorado algunas cuestiones relacionadas con este tema, en particular dos, y las dos son interesantes pero escapan el asunto que a mí me interesa más y que creo que es más interesante también para el tema que nos ocupa. Lo primero de ellos tiene que ver con la presencia o no del vello axilar. Esto es un tema muy interesante desde el punto de vista de lo que sería la historia de la depilación o la historia de la representación del vello axilar como parte de aquello que produce o no produce asco o que tiene que ser o no tiene que ser tratado. Lo segundo y muy relacionado también con esto último es la historia del olor. En relación a la historia del olor la axila obviamente juega o desempeña un papel muy importante. Es bien conocida por ejemplo la anécdota según la cual a Napoleón Bonaparte lo que le gustaba más de su amada Josefira era el olor de sus axilas. Bueno, sea verdad o no este conjunto de anécdotas de las que también podríamos mencionar muchas, lo cierto es que en mi caso y en el caso que nos ocupa no voy a perseguir ninguna de estas dos opciones aunque sí me parece interesante subrayar que la mayor parte de las axilas que representa Rivera o carecen completamente de vello y algunos otros autores o carecen completamente de vello incluyendo las axilas masculinas o tienen un vello como en este caso muy difuminar. Antes les hablaba Rivera es muy conocido no lo he introducido siquiera en una audiencia tan docta como esta lo cierto es que es muy conocido y sobre todo fue muy reconocido porque decían sus contemporáneos que pintaba sus cuadros con sangre representante de lo que vino a ser el dolorismo católico en Roma español valenciano pero afincado en Roma no son los martirios de San Bartolomé o de San Sebastián no son las únicas escenas de dolor extremo que pinta como saben probablemente ustedes. Tiene cuadros de todo tipo incluyendo de nuevo por ejemplo imágenes de naturaleza mitológica como este ticio y esta idea de San Bartolomé que me va a dar la primera posibilidad de respuesta a la pregunta de por qué la axila y por qué la axila en relación a la vulnerabilidad del cuerpo o la axila supone es un espacio físico es una parte del cuerpo humano que no es en principio ni público ni enteramente público ni enteramente privado que no es ni enteramente exterior ni enteramente interior y que además constituye uno de los elementos más vulnerables desde el punto de vista de lo que sería la integridad física corporal desde que al menos los seres humanos comenzaron a ponerse armaduras o a protegerse frente a otro tipo de inclemencias o frente a otro tipo de golpes o sobre todo cuchilladas o apuñalamientos que pudieran recibir en el campo de batalla sigue siendo de hecho un problema según tengo entendido cómo proteger las axilas en las armaduras policiales o en los chalecos policiales o en los digamos en las las formas de protección de los militares sigue siendo una parte extraordinariamente vulnerable nada más fácil o nada más en principio más sencillo que alcanzar el corazón o alcanzar órganos vitales introduciendo un estilete o cualquier otro objeto punzante a través de un espacio en el que no hay en principio ninguna defensa muscular también además la axila es un elemento de vulnerabilidad porque como muestra esta imagen de San Bartolomé es la parte más sencilla por la que comenzar a despellejar a un ser humano esta idea que San Bartolomé que Rivera tiene en el caso del martirio de San Bartolomé no es en absoluto inocente de hecho toda esta figura toda esta imagen de la colegiata de Osuna de 1617 es una escena de carnicería es una escena de carnicería en la que podríamos habernos imaginado que en lugar de representar a San Bartolomé despellejado en Armenia como parte de lo que serían los rituales de paso de los nuevos mártires de la cristiandad bueno pues ha comenzado el despellejamiento precisamente por aquella parte que es más sencillo que es más fácil como si fuera un vulgar conejo hay algunas otras representaciones de esta escena en donde el propio carnicero lo que hace es como en este caso que ya está despellejando una vez que se ha producido el corte mantiene el cuchillo con el que acaba de realizar las incisiones en la boca sin embargo no es la única posibilidad ni tampoco es la que es la que aparece en otros cuadros de Rivera que no tienen por objeto una significación religiosa es decir Rivera como parte de estos pintores barrocos doloristas está muy interesado en los gestos del dolor y en la representación visual del dolor ya sea religioso o mitológico pero la escena del despellejamiento de Marcias difiere ampliamente de por ejemplo la escena del despellejamiento perdón del despellejamiento de San Bartolomé difiere mucho de la escena del despellejamiento de Marcias en este caso en esta versión que está en Nápoles de esta escena hay otra en Bruselas que lo les voy a mostrar al sátiro al contrario que al santo se le despelleja comenzando por los pies de nuevo podemos pensar que se trata de un detalle insignificante que se trata de un detalle o de una verdad sin apariencia que quizá ni siquiera sea verdad lo cierto es que en las representaciones que tenemos del despellejamiento de Marcias por parte de Rivera y de otros esta es la versión que está en el Museo de Bellas Artes de Bruselas la escena de quitar la piel al sátiro se realiza desde los pies esta es una versión diferente de Antonio de Bellis que está también en Florida y esta es una versión de Lucas Giordano de 1660 incluso en aquellas escenas de despellejamiento no mitológico sino de nuevo martirológico en muchas ocasiones a lo largo de la historia de Occidente de la pintura de Occidente el despellejamiento no se produce por la axila esto es una imagen de dos santos polacos este es de nuevo pero sí por ejemplo en el caso de San Bartolomé en el Museo de Arte de Cataluña de Jean Bouguet dicho de otra manera allí donde aparece San Bartolomé y donde hay que revestir de santidad la eliminación de la piel lo que aparece entonces lo que nos vamos a encontrar es con un despellejamiento que comienza siempre por la axila allí sin embargo como en el cuadro de Gerard David donde despellejamos o bien a un sátiro o despellejamos a un delincuente como en este caso que es el juicio al que se somete y el castigo al que se somete al juez prevaricador de Cambises lo que hacemos es despellejarlo precisamente por cualquier otra parte del cuerpo fundamentalmente por los pies la segunda razón esta sería por lo tanto la primera razón del interés de Rivera en la axila como parte de esta tradición del cadáver cooperante del enfermo cooperante sería una razón física o una razón que podríamos considerar de naturaleza física la axila es el instrumento o la parte más fácil para llegar de lo público a lo privado para llegar de lo exterior a lo interior para que abrir en todo caso un cuerpo y descubrir aquello que tiene como en el caso de San Bartolomé de santidad pero que ocurre con el caso de San Sebastián bueno lo primero que hay que tener presente es y aquí pasaríamos digamos a esta dimensión normativa esta dimensión práctica casi sanitaria la representación de las flechas las flechas de que atacan las saetas con las que San Sebastián es martirizado tienen mucho que ver con estas flechas que son las flechas de la peste la representación de la peste al menos en una versión digamos en una tradición tan antigua como esa idea de Apolo lanzando la peste sobre el campamento de los Danaos en la Ilíada muchas representaciones de la peste esto es algo que nos va a interesar también por todo lo que tiene que ver con nuestro tema pandémico reciente yo empecé a trabajar sobre este asunto antes de que brotara la pandemia del 2019 pero tiene algunas cuestiones y algunas similaridades San Sebastián no es el único patrón de la peste también lo es como por ejemplo en este caso San Roque en esta pintura de Tintoretto y una de las características fundamentales de la peste y esto es algo que quizá esté relacionado con aquello que les comentaba antes de lo que hay detrás de la axila también es una historia de olores o de pestes lo que hay detrás de la historia de la axila es también la historia de la peste y de la peste bubónica porque los bubones de la peste brotan esencialmente o en principio también brotan en las axilas en esta imagen de Tintoretto por ejemplo el enfermo de peste muestra su bulbo axilar ante la mirada atenta de San Roque y de otros esta es una imagen que vamos a encontrar innumerables representaciones algunas complejas que tienen siempre la axila como protagonista quizá una de las que más me gusta es este fresco de Antonio Yarola que se trata de una verona suplicante ante los pies de la Trinidad es una imagen que se produce para celebrar el fin de la peste que asoló la ciudad en 1630 donde vemos una correspondencia bastante interesante entre lo que es esta imagen del Salvador a quien la Virgen María le levanta el brazo como si fuera casi un saludo romano mostrando una axila inmaculada en contraposición a esta figura del primer plano en donde no sé si son ustedes capaces de percibir en el brazo izquierdo un pequeño bulbo que brota justamente de la axila esta idea por lo tanto de la axila no solamente es una representación de la pureza espiritual sino también de la pureza física es un pasaporte podríamos decir ahora es un pasaporte sanitario que viene a decir que si uno tiene las axilas sin bubones y es capaz de enseñarlas será tal vez porque no tenga no haya contraído esta terrible enfermedad no son pocas y de nuevo aquí también voy a ser raudo no son pocas las imágenes de médicos inspeccionando bubones o axilas con brotes de bubones en lo que es la representación tanto pictórico o artística que diríamos ahora propia de las bellas artes como de otro conjunto de representaciones icónicas o iconográficas en relación a la historia de la medicina quizá una de ellas de las más interesantes a modo de ver es este cuadro que seguro que ustedes conocen está en la galería central del Louvre justamente enfrente de la balsa de la medusa es un cuadro con el que se compara muchas veces se compara ambos cuadros un cuadro de Antoine Jancot que representa esta imagen probablemente falsa de Napoleón Bonaparte visitando el campamento de enfermos de peste en Jafa lo interesante de esta imagen es de nuevo que como en el cuadro de Tintoretto o de otros es el propio Napoleón el que toca como si fuera una especie de San Roque o de San Sebastián el que toca sin ningún miedo el bulbo de la axila del pestífero soldado por incidir en la cuestión del pasaporte inmunitario Solomon Eagle se hizo famoso en 1848 por ir enseñando la axila por todo Londres mientras en una de las epidemias de peste esto es una caricatura que se encuentra en la Welcome Collection por ir enseñando la axila precisamente para mostrar que él que tenía un remedio en principio empírico para combatir la peste no la había contraído por último y no menos importante a nadie se le escapa que tanto la figura de San Sebastián de Rivera como las figuras de otros sansebastianes como el caso más interesante quizás sea el de Manteña mantienen esa cierta iconografía que parecen sugerir una relación también no solamente de la vulnerabilidad física o de la vulnerabilidad sanitaria sino de la relación entre la cooperación y la disposición sexual dicho de otra manera daría la impresión de que hay una relación entre aquello que precisamente se ofrece a la visión y aquello que se ofrece a la carne esta relación extraña pero yo creo que todavía presente entre lo que es la insinuación sexual o la disposición sexual el deseo de cooperar a la mirada inquisitiva anatómica o clínica y el deseo de cooperar a lo que sería la relación sexual está presente también en la historia tanto de la anatomía como de la pintura voy a poner solamente algunos ejemplos que sirvan un poco para relacionar estos dos asuntos la historia del arte la historia del arte en cualquiera de sus variantes está repleta está repleta de estas imágenes emblemáticas que tienen una tremenda carga a mi juicio erótica esta que les he enseñado antes cuando yo era un joven estudiante en Londres uno de mis profesores Jos Lusso consideraba que esta imagen la imagen de Caserio era este gran icono del mundo homosexual y Lor Lózio yo creo que de manera bastante interesante escribió un artículo muy sabio sobre eso lo relacionó con las muestras de pornografía del mundo homosexual en la segunda mitad del siglo del siglo XX les invitaría en todo caso no puedo ser concluyente en esta presentación pero les invitaría en todo caso a que comparen ustedes o relacionen imágenes similares e intenten comprender que es lo que ofrece la axila desde el punto de vista de la carga de la carga sexual por ejemplo no tanto en este cuadro que yo creo que también de Bassetti pero yo creo que por ejemplo comparen ustedes que han hecho muchos historiadores del arte comparen ustedes este cuadro de Giorgione de otra Venus como la Venus que veíamos antes de Elfinger aunque este caso es sin sífilis mostrando su axila inmaculada mostrando esa disposición o lo que yo entiendo que es una disposición y una insinuación explícita de no tengo ningún tipo de enfermedad estoy sana y por lo tanto disponible compárenla ustedes con la Venus de los Ufichis de Tiziano con la que normalmente se compara donde no vemos ninguna axila allí donde hay axilas como en este cuadro de Tiziano allí donde hay axila hay claramente a mi modo de ver una carga sexual o simbólica muy grande quizá uno de los ejemplos que podríamos tener en España más interesantes sería la doble desnudez de la Venus de la Maja Desnuda de Goya no solamente desnuda en el sentido físico sino también desnuda en el sentido emocional mostrando su disposición mostrando su esta suerte de incitación a la sexualidad hay infinidad de ejemplos solamente voy a ponerles este y un par de ellos más este en concreto me parece maravilloso porque tiene que ver con son trozos de piel son tatuajes de principios del siglo XX que se conservan en el Museo de la Ciencia de Londres y como ven ustedes incluso en estos en esta iconografía en parte perdida de viejos marineros que se han tatuado mujeres desnudas no se han tatuado mujeres desnudas de cualquier manera se han tatuado mujeres desnudas en una cierta posición mostrando de nuevo la axila igual o exactamente igual que en estos modelos anatómicos que circulan entre distintos espacios y que cumplen distintas funciones no solamente funciones pedagógicas sino también funciones digamos de entretenimiento o incluso de lubricidad hace poquito se cerró justamente en el lugar de donde es de donde es Alison Cole se cerró un museo de anatomía patológica que contenía estas maravillosas imágenes estos maravillosos modelos en cera muchos de ellos de nuevo mostrando axilas exactamente igual que en la en la iconografía digamos erótica de principios del siglo XX y exactamente igual que en el único dibujo el único dibujo que Rivera realizó en toda su vida sobre una Venus dormida a manera de conclusión y ya lo voy a dejar ahí la historia la historia del cuerpo humano es muchas cosas no hay una única historia del cuerpo humano ni hay un único cuerpo del que podamos escribir su historia dentro de lo que serían las partes del cuerpo a mi modo de ver una de ellas una de las más interesantes una de las más olvidadas también precisamente por ese lugar intermedio que ocupa entre lo público y lo privado entre lo exterior y lo interior entre una piel que se muestra y que no se muestra es la axila sin embargo la axila está bien representada en muchos de los iconos culturales que les acabo de enseñar y en otros muchos es una muestra de vulnerabilidad de fragilidad y de vulnerabilidad en tres sentidos distintos la física la que corresponde a esa posibilidad de incisión o de despellejamiento como en el caso de San Bartolomé o como en el caso también de estas perdón en el caso de San Bartolomé y por oposición a estas otras figuras que no son precisamente despellejadas por la axila también como forma del castigo la segunda cuestión sería más bien una vulnerabilidad sanitaria es decir aquello que atañe a las prácticas de la salud la peste brota por la axila y en consecuencia una axila limpia tiene una axila prístina tiene una significación cultural que todavía pervive hoy en estos anuncios de televisión donde las personas se besan las axilas esta idea de la axila como elemento o como icono de la de la sanidad de la salud del cuerpo todavía se mantiene a pesar de todo lo que ha llovido desde las grandes epidemias de peste de la edad media del mundo moderno y finalmente hay una correlación en parte yo creo que inspirada en estas dos cuestiones anteriores entre la axila y la sexualidad como parte de las de la idea de incitación o de disposición también por cierto de vulnerabilidad y de fragilidad ante la mirada inquisitiva del que se considera que tiene derechos sobre este cadáver o este cuerpo cooperante o al menos no enteramente reluctante y aquí lo voy a dejar muchas gracias por vuestra atención a ver yo más que una pregunta quería hacer un comentario y es que me ha parecido súper enriquecedora su ponencia porque yo siempre me había preguntado por qué a las mujeres en el arte siempre las pintan como con la mano en la cabeza como si fuese un sometimiento aquí me tienes haz conmigo lo que quieras y creo que ha iluminado bastante bien de hecho a mí me ha quedado súper claro como puede ser yo incluso pensaría que es más un símbolo erótico que sanitario en el caso de la pintura en las mujeres pero me ha gustado mucho y la verdad que he aprendido bastante y todas las dudas me las ha resuelto sin necesidad de preguntar así que le felicito por su ponencia bueno pues muchas gracias muy amable bueno Javier gracias por la ponencia y la relación entre la vulnerabilidad y la frágil historia de la sila como la había leído ya y la tengo tan asumida no sé qué preguntar pero bueno me ha encantado igual que otras veces siempre un recorrido tan distinto y un punto de vista mejor tan bueno sí tan ajeno la sociología a lo que estamos acostumbrados nosotros me parece interesante siempre la reflexión sobre el arte y es verdad que dices que muchas veces es premonitorio o sea va por delante como expresa de otra manera pues tiene ahí una carga que interesa mucho y no sé si alguien a ver venga Juanma venga bueno te voy a preguntar Javier creo que es muy interesante ver la vulnerabilidad porque siempre hemos estado hablando aunque aunque efectivamente esta mañana podríamos haber visto muchos cuerpos vulnerables al final no hemos visto tantos no hemos visto no hemos visto ninguno pero sí que es cierto que si la vulnerabilidad es algo también es algo que tiene una historia tiene también una historia visual y tú hoy nos traes un gesto evidente de cómo podría ser uno de esos elementos de cual uno de esos elementos de esa historia visual entonces yo quería preguntarte si ¿qué otros gestos o qué otras imágenes crees tú que podrían formar parte de esa de esa historia aparte de de la axila levantada que efectivamente tiene toda esta implicación si tú has visto otras otras imágenes que tú pudieras decir esto si hubiera que hacer una historia visual de la vulnerabilidad aparte de axilas ¿qué más cosas pondrías tú ahí dentro? Gracias No, gracias a ti la historia de los gestos la historia de los gestos está todavía por hacer hay algunos algunos libros muy interesantes algunas aportaciones muy interesantes pero todavía está por hacer hay tantas cosas que se podrían decir de cuál es la historia si comprendemos ahora mismo los gestos cómo fueron cómo fueron dichos o cómo fueron representados o cómo fueron digamos llevados a cabo a lo largo de la historia en qué medida comprendemos o tenemos evidencias de gestos anteriores en qué medida la gestualidad es un elemento simbólico espontáneo o aprendido hay mil cosas sobre las que se podrían hablar hoy por ejemplo hablaban hablaban de Munch Edward Munch suele pintar a las mujeres con un brazo en la espalda el gesto de brazo en la espalda que han heredado nuestros camareros y nuestros mayordomos es uno de esos gestos que también requeriría un análisis y que también requeriría una toma de conciencia es verdad que en ocasiones indagar en estos elementos no enteramente conscientes de la historia donde donde aparecen bueno pues pequeños sí pequeñas circunstancias que pueden carecer de importancia pero que sin embargo se repiten y reiteran es un ejercicio sinuoso que requiere es un ejercicio gris esto diría esto diría Foucault la genealogía es un ejercicio gris que requiere no poca erudición y que requiere sobre todo mucho tiempo pero al final se haga mejor o peor yo creo que tiene que tiene su importancia porque efectivamente yo estoy de acuerdo como estudioso social estoy de acuerdo en que tarde o temprano hay que no solamente en este caso sino en otros hay que tocar un poco la base empírica de aquello sobre lo que uno trabaja y si es verdad que si hablamos de vulnerabilidades y si hablamos de la vulnerabilidad del cuerpo o si hablamos de una vulnerabilidad que no sea solamente un concepto metafísico sin referente tendremos tarde o temprano que tocar carne y tendremos tarde o temprano que ver en qué sentido en qué contexto esa vulnerabilidad se expresa se representa se gestiona se actúa se interpreta y así sucesivamente obviamente habría otras muchas posibilidades de 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 plantear esta investigación yo he llegado a la axila casi de milagro como estas cosas en donde uno dice hombre pues esto ya lo miraré y al final un día te llaman de un sitio y dices venga pues va voy a ponerme con esto de la axila es una historia curiosa porque que quizá claro las personas para las que yo contesto la primera vez eran personas mucho más sabias que yo y ayer os lo comentaba cuando uno tiene una mirada excéntrica sobre un sobre un objeto de estudio yo que no soy ni muchísimo menos historiador del arte y que además tampoco ni mucho menos soy un experto en Rivera tiene mucho sentido ponerse delante de gente que lleva 10-15 años estudiando Rivera y decirles ¿has visto las axilas? entonces tardaron tres días en contestarme tres días para decir es verdad hay muchas axilas en Rivera si hay muchas axilas en Rivera y hay muchas axilas por ahí y están llenas de significado cultural que es un poco no solamente lo que han hecho Judith Butler u otros a mí siempre pienso más en la antropología pues de Merida por ejemplo bueno gracias hola buenas tardes yo solamente quería felicitarte Javier porque me ha encantado la ponencia y me parecen las imágenes todas bellísimas es que la selección que has hecho seguramente cada uno mira con unos ojos tú te habías fijado en las axilas y otros a lo mejor nos estamos fijando en los trazos en esas plumillas de Rivera y la verdad que nos has abierto como un mundo porque nunca nunca se me había podido ocurrir pensar en la axila como un sitio umbral ¿no? de ese sitio que cuentas que está entre abierto y cerrado entre público y privado solo se me ocurre la palabra umbral ¿no? y que sea por ahí además por donde empiezan a quitar la piel o que sea la entrada de algo ¿no? bueno simplemente felicitarte y decirte que la selección de las imágenes son maravillosas no sé si las has visto todas en directo o si vienen de libros pero 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 nada sí que me ha encantado venir muchas felicidades no gracias mira al final eso también es un tema interesante que yo creo que lo que mencionas esto que he hecho tiene tiene su tiene su trampa o sea yo de alguna forma he cogido todas estas imágenes y las descontextualizo la sitúo en un contexto que es una que es un contexto suprahistórico construyó un relato de elementos que están fuera de su contexto histórico concreto y a partir de ahí intento bueno pues trazar o sugerir líneas de reflexión que puedan ir un poco más allá de lo que sería cada ámbito en general pero eso es también lo que hemos estado intentando hacer a lo largo de estos dos días a propósito de la vulnerabilidad que es ver en qué medida un concepto puede ser aplicado a distintas puede ser descontextualizado puede ser aplicado a distintas formas a distintas experiencias en distintas de distintas maneras hay que tener siempre mucho cuidado con esto y y saber lo que uno lo que uno está haciendo ver cuál es la carga cuál es el temple de lo que qué es lo que cabe mostrar y qué es lo que cabe probar si hubiera historiadores del arte exquisitos aquí inmediatamente me reñirían me dirían esto que estás haciendo no se puede hacer es verdad que ya lo ha hecho mucha gente y hay que toda una tradición de cultura visual y de otras muchas ideas pero si hubiera gente muy exquisita me diría no puedes de ninguna manera esto ya lo he oído muchas veces y es verdad yo creo aparte de darte las gracias por tu comentario me alegra porque creo que bueno toca una creo que se entiende que muchas de estas imágenes sí tienen relación entre ellas y claro que tienen relación entre ellas en un contexto distinto a aquel en el que fueron concebidas y sí cada cual luego las verá quizá también esto que mencionas de la belleza me llama la atención que encuentres belleza en el despellejamiento de esa pero bueno cada cual no yo estoy de acuerdo contigo hola bueno primero que felicidades por tu charla porque ha estado muy interesante y yo me he dado cuenta viendo tu exposición de que la muestra de la sila no solamente parece representar la vulnerabilidad de la persona sino también me ha parecido que está relacionada con la pasividad y no solamente a nivel en el plano sexual que claramente pues las mujeres se muestran lánguidas aunque aunque represente la aceptación y el deseo de 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 tener la relación sexual se muestran lánguidas y y con una expresión pasiva ¿no? y también en el en en la vulnerabilidad sanitaria también se muestran los los retratados de una forma pasiva entonces yo me preguntaba si en tu búsqueda general de todos estos todas estas pinturas habías encontrado una representación de la axila que no representase necesariamente pasividad aunque si representase vulnerabilidad sino que la representase igual de una forma más asertiva o más digamos sujeto de de la de la acción no sé si me explico si si te explicas muy bien y gracias por la pregunta no no he no he encontrado es curioso no es tan fácil encontrar no es tan fácil ni siquiera por ejemplo en un sitio donde uno pensaría que va a encontrar axilas similares a estas que he puesto yo que es en la crucifixión bueno pues no es tan no es tan fácil encontrar lo que sería la contrapartida de de la visión axilar que yo he ido que he ido que he ido sugiriendo aquí hay 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 mucha tarea por hacer en lo que es la historia de la representación del cuerpo humano y tienes razón en que yo creo que mi historia está incompleta he querido en esta ocasión solamente centrarme en algunos elementos que tienen que ver con esa idea de la fragilidad el lo que es la axila es una de las partes más frágiles del cuerpo donde nuestra vida está más en peligro desde el punto de vista de de algo que puede hacernos mucho daño con muy poco esfuerzo no hay nada que proteja la entrada de un estilete al corazón por la axila pero y he querido también dejar de lado otros aspectos relacionados con la axila pero igual que en otros sucede con otros ámbitos del cuerpo humano que por eso mencionaba antes a Mary Douglas la gran antropóloga cultural al final el cuerpo humano es un es un totum revolutum de metáforas y de imágenes y donde se narran muchas historias a veces se superponen muchas historias mi impresión como he señalado antes es que algunas de estas historias están relacionadas por ejemplo la historia de la ausencia de vello en los santos que he puesto o sea San Sebastián no tiene un pelo en la axila y no tiene un pelo en la axila porque interesa que no lo tenga porque es un ejemplo de pureza porque no hay nada en él que sea impuro de la misma forma que la mayor parte de los cristos crucificados tampoco tienen vello axilar o si tienen vello axilar es un vello apenas visible como en algunos de los cuadros que he puesto o la relación de la axila con el olor que también es subrayado obvia por otra parte pero que sin embargo bueno pues quizá ahora puede interpretarse de otra manera si la axila está relacionada con las pústulas que producen los bubones y en consecuencia con los malos olores de la peste como su propio nombre indica entonces nada mejor que intentar que la axila no huela que no huela al menos ahora porque nada indicaría que a otras personas y hay toda una tradición en estudios de historia de la sexualidad mencionaba el caso de Napoleón pero los sexólogos de principios del siglo XX estudiaron este tipo de perversiones del instinto como lo llamaban ellos que eran las excitaciones sexuales producidas por olores fuertes pero tienes razón queda mucho por hacer y no esto o sea la respuesta es no lo he encontrado pero seguro que lo hay yo tenía una pequeña tenía una pequeña duda una curiosidad sobre la evolución de la axila sobre todo porque a partir de los 80 y los 90 hay una vindicación clara de la camiseta de tirantes y de la camiseta ya que el hueco es enorme hay camisetas en las que la axila y el mostrar la axila está vinculada evidentemente a un comportamiento libertario revolucionario y bueno desde mi punto de vista incluso diría cristológico porque nadie enseñó más axila que Cristo en la cruz entonces este de cómo lo frágil la axila de repente es un gesto revolucionario cómo vuelve el pelo a la axila como una clave es decir cómo ha sido este giro de la vulnerabilidad al empoderamiento en la axila pues es un poco parecido a la pregunta que me hacía la compañera yo creo que tenéis toda la razón y es verdad que cuanto más pienso por ejemplo en la iconografía de los años 60 donde uno puede datar es verdad que uno puede datar algunas por ejemplo en la historia de la fotografía puedes datar los desnudos solamente viendo digamos cómo está ordenado el vello corporal y puedes perfectamente saber si se trata de un desnudo de los años 60 70 80 o de los 2000 y esto lo puedes hacer atendiendo solamente a lo que sería la moda o la disposición del vello del vello corporal incluyendo el vello axilar y sería interesante verlo o contemplarlo de esa manera pero yo no lo he hecho yo no lo he hecho yo me he concentrado aquí daos cuenta que es una investigación muy pequeñita he querido es una cosa pequeña que tiene que ver con con esto que nada más quizá haya que extenderlo quizá lo extiendan otros pero me interesaba y luego me interesaba esencialmente esta idea de la relación entre la fragilidad del cuerpo y la representación de la fragilidad del cuerpo en este espacio liminal en este espacio de umbral que decía nuestra compañera yo creo que tan sabiamente y luego después estas cuestiones que han ido surgiendo que me parecen fascinantes de mostrar la axila como suerte de pasaporte sanitario si imagináis nosotros mismos mostrando la axila y diciendo bueno en realidad aquí no pasa nada que es muy parecido a lo que hemos propuesto a propósito del COVID quienes hayáis estado en Francia en estos meses os habéis dado cuenta de que hemos tenido que enseñar una especie de cosa y vamos por todas partes enseñando no la axila pero si nuestro certificado de que no estábamos contaminados y de que éramos personas en las que se podía confiar pero tenéis razón hay lecturas distintas y por ejemplo la idea de la axila con bello y cuando reaparece esto sería muy interesante verlo y por qué reaparece y demás pero yo no lo he hecho muchísimas gracias gracias buenas yo tenía un me he dado cuenta en las distintas fotos bueno que os he puesto está genial y me llama mucho la atención la axila en la forma que lo tienen las mujeres y los hombres en las que retratas y es que racionalmente puede ser también ahí me daba la impresión que tras la muerte es un movimiento racional que cuando mueres hay estudios que dicen que los ojos miran para hacia arriba y la mano se gira hacia atrás porque le veo la mano de abajo que la tiene como revuelta y me aparenta más una muerte que que es fragilidad esto es una bella durmiente esto es una venus oferente estas imágenes de estas mujeres se llaman así venus oferentes porque se ofrecen es un poco la idea no esta en principio no está no está muerta está dormida no que lo aparenta por la mano por la posición no lo sé no sabría como un acto reflejo es que dicen que hay estudios diciendo que es un acto reflejo que después de la muerte los ojos giran hacia arriba y esa es la duda que yo tenía que ha sido distinta al punto de vista que has ofrecido puede ser puede ser realmente no lo sé a mí me llama la atención de este dibujo es la única venus oferente que dibuja Rivera que por otra parte es un pintor muy religioso y que sea justamente una mujer mostrando la axila ante la presencia de un cupido que es el personaje que aparece con la flecha y dos dos sátiros caminando por ahí me parece que es es claramente me parece fascinante la correlación bueno pues si no hay más preguntas vamos a terminar de parte del CENDE agradeciendo a todos y por supuesto me gustaría que cerrase Teresa Franco para quien no me conozcáis soy Teresa Franco concejala de Juventud Igualdad y Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Murcia y quería darle las gracias en primer lugar a Juan Manuel Zaragoza y a Cristina Guirao Cristina Juan Manuel porque han hecho posible la organización de este seminario y bueno también especialmente a Javier Moscoso porque lo he dicho bien porque ha sido la única ponencia a la que he podido venir debido a la agenda que nos ponen a los políticos últimamente y por eso me siento vulnerable porque al no seguirla desde el principio pues siento que no que no voy a saber muy bien decir pues un poco hacer como de coche escoba y de recoger un poco y hacer compendio de lo que habéis tratado pero me comprometí anoche y lo sigo manteniendo a que como se está grabando todo pues lo voy a ver desde el principio hasta el final o sea que me voy a ver a mí misma bueno dicho esto el ayuntamiento cuando colabora con con cosas así bueno hablo en nombre del ayuntamiento pero por supuesto de mí también se siente se siente orgullo porque hay que elevar el nivel y con y con este tipo de seminarios se hace posible y hablando de vulnerabilidades y de la conferencia la que has dado Javier yo también quería aportar mi punto de vista sobre la sila que me ha parecido fantástico que para mí la sila es una parte del cuerpo que ahora le voy a prestar más atención porque conforme ibas desarrollando la charla es cierto que me iba identificando con todos los o con parte de lo que ibas comentando por ejemplo yo he sido militar y efectivamente he tenido ha habido compañeros al menos en los últimos tiempos que han fallecido han muerto precisamente porque una bala entró por esa parte del chaleco antibalas que no terminamos de poder ahí las empresas armadmentísticas pues buscar ese punto que es vulnerable y bueno pues algún compañero efectivamente pues le ha llegado al corazón por un disparo aunque llevaba todo el chaleco puesto iba equipado hasta arriba mira pues es que lo has clavado luego por otra parte la axila y la sexualidad a mí no me da vergüenza yo soy súper natural y es cierto como pues cuando se tienen relaciones sexuales es una parte del cuerpo en la que el olor te provoca o rechazo o todo lo contrario bueno eso es un estudio de la feromona y también es cierto lo de la limpieza lo de que signifique pues todo lo de la cultura de los desodorantes y bueno lo de dejarse pelo ahora a nosotras pues supongo que va con el empoderamiento de que no tenemos por qué pasar dolor con la depilación digo yo que también puede ir referente a eso y sí es cierto que es una parte del cuerpo en la que a mí también me ha parecido maravilloso que hace que que una persona en esa parte del cuerpo la tengas que puedas hacer o sea llevarte hacia adentro y también una parte de de fuera como lo has explicado tú has dicho algo así ¿no? como una frontera pues que sí que somos muy vulnerables y entiendo que todas las ponencias que habéis estado teniendo han tocado esa vulnerabilidad y me ha parecido muy especial que la tuya sea sobre esa parte anatómica del cuerpo bueno yo hoy me sentía un poco vulnerable por eso porque no había no he participado en todas las conferencias pero sí que es cierto que 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 desde el ayuntamiento pues os damos las gracias y espero que yo desde luego voy a visibilizar esta conferencia porque está grabada y diré animaré a la gente estas conferencias este seminario a que lo vean y a que a que se les saque provecho a todo lo que se ha extraído en el seminario no sé qué más decir que muchas gracias 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 a ti chata aplausos aplausos aplausos